Va a ser sometida a un procedimiento penal, ya está formalmente sometida a un procedimiento penal. En ese sentido, bueno, pues ahora sí toca, a partir de esa información que les había compartido de que son 39 tomos, que son miles de hojas, ahora sí toca al equipo de defensa ponernos a trabajar, ponernos a estudiar, revisar con mucho cuidado el contenido de esa averiguación previa, pues para definir o redefinir la estrategia legal que vamos a implementar a partir de mañana para defender a la licenciada Bárbara Botello. Se va a tramitar un incidente donde estamos en el sistema tradicional, pero vamos a utilizar las reglas del nuevo sistema de justicia penal. Ustedes lo saben, en el nuevo sistema de justicia penal se prima la libertad del ser humano. En ese sentido, se va a hacer, como parte de la estrategia que veníamos estableciendo desde esta mañana, acogernos a un artículo quinto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder optar a las medidas que establece el nuevo sistema de justicia penal.